¡Suscríbete al canal! Como ven, por aquí tengo una banquetita ahí, que por cierto me caí y se rompió un poquito ahí. Tengo esa banquetita de poner los zapatos para antes de subir a la casa. Y bueno, pues así se mira. Yo vivo en un segundo piso, mi apartamento está en un segundo piso. Esas cositas que ven acá son veloncitos, cositas que me adoré de aceitito para que huela la casa. Y como ven, por aquí ustedes me ven subiendo, subiendo. Ahí tengo una matita a subir en ese piso. ¡Hey Max! ¿Qué pasó? Y Max así me ladra cada vez que yo llego. Yo no estoy acabando de llegar en Max, yo estaba aquí, no estoy exagerado. Y bueno, pues este... Ok, por aquí como ven es la puerta para ya entrar aquí a mi casa. Esta puerta desde que les mostré, todo solamente para subir a la casa. Al subir las escaleras acá, tengo esa mesita que me encanta porque es como moderna, como tipo moderna ahora por el color y la forma y también como al mismo tiempo forma antigua. Como ven, esa es la parte que ya les mostré, la parte de abajo. Entonces, ahí tengo esa matita de orquídea que me encanta. Ya yo sé que ustedes han dado cuenta que me encantan las orquídeas. Y ahí hay algo como de enganchar sueritas. Cuando es invierno tengo los lacitos de Max para cuando salgo con él. Y esta es la parte que ustedes mucho ven en mis videoblogs o el canal, lo que sea. Que es la parte ya saliendo del apartamento para bajar hacia la parte de afuera. Así se mira. Y aquí tengo una ventana que me gusta abrirla muchísimo para que ventile y me entre el aire de afuera. Como ven, al subir ya queda la puerta ya completamente para hacia mi apartamento. Que de hecho la tengo siempre, casi siempre abierta. Ya que solamente somos nosotras que vivimos aquí y no hay ningún problema de que la tenga abierta. Así que nadie va a subir para acá. Como ven, tengo el comedorcito y la cocina juntas. Aquí al entrar tengo la alfombrita de Max con su comidita y su agua. Y esta es la parte de la cocina, la estufa, donde yo hago recetas para ustedes, la comida para nosotros. Por ahí está el teléfono de mi hermana que anda por ahí y su llave de su carro. Por aquí tengo, como ven, azuquita de la cocina allá. Azuquita, cafecito. Unos cucharones que me gusta tenerlo ahí porque como que se ven coloridos y le da un toquecito bien bonito a la cocina. Se ve bonito. Y mis tacitas de café. Por aquí tengo estas cositas que son como para poner nuecesitas y cosas así. Por acá tengo este melón. Este melón que está como muy frisado. Y lo bajé de ahí para este... Que no... Se congela un poquito porque me estaba todo muy congelando. Acá tengo un jarrón. Creo que no sé si se lo pueden ver por la luz del sol. Un jarrón con agua. O sea, siempre me gusta tener jarrones con agua. No sé por qué, pero me gusta. Siento que me da buena energía. Y mucho positivismo. Aquí tengo esas matitas. Tengo esta... Esta... No sé, como una cerámica. Me gusta porque como que me recuerda a mi mamá. Porque mi mamá me gustaba tejer. Entonces como que siento como si mi mamá me estuviera mirando todo el tiempo. Y tiene como un gatito ahí. Y entonces como que sí, mira. Miren los ojitos. Siento como que se está mirando ella para acá. Y entonces esa matita me siento como que si ella tuviera en una sombrita. No sé, pero me gusta eso. La verdad, tal vez cursi, pero me gusta. Aquí tengo esa mata de orquídea que es real. Y esta mata me la regalaron el año pasado. Justo el mismo día de madre sacó la primera orquídea. Que si ustedes me siguen en Snapchat o en Instagram. Fue que la puse justo el mismo día de madre. Echó su primera orquídea de nuevo. Ahí tengo un portavino. Que como ven no soy tomadora. Tengo esa botella de vino que me regalaron. Y por aquí tengo esas botellitas que yo la hice. Es una manualidad que está aquí en mi canal. Pero ahí tengo unas botellitas como para hacer los licuaditos. Para las niñas, para mí. Aquí tengo esto que es para poner frutas. Que ya está vacío. Como voy de vacaciones. No estaba comprando muchas frutas para que no me vayan a dañar. Mi licuadora, donde hago mis licuaditos. Tengo algunas nueces allá. Ahí tengo, como ven, una botellita de poner vino. Allá un florero que está vacío. Y aquí está el microwave. Este microwave, yo sé que te veían muchas cosas en mi videoblog. Que yo tenía aquí arriba. Justo una amiguita en mi canal de blog me comentó. Y le agradezco mucho. Que no pusiera cosas de comer o pastillas ahí. Porque pierden sus cosas, no sé. Como por la radiofrecuencia. Cosa que no sabía. Todos los días uno aprende. Pero me puse a darle mente y creo que tiene lógica. Y bueno, pues así se ve la cocina de lejos, chicas. Esa es mi cocina. Es bastante grande. Tiene bastantes gabinetes. Así se ve. Y no lo voy a mostrar lo que está dentro de la gabineta porque son cosas normales. En la parte de abajo, aquí están los jabones para limpiar. Zafacón. Allá están las ollas. Cosas de comer. Ahí están los trates. Por ejemplo, vasos, copas. Platos. Cosas de comida de este lado también. Y pues así, ¿no? Así se ve de este lado, chicas. Esa bolsita que tengo ahí, tengo para poner unas basuritas que la voy a tirar y no quiero tener ya basura más aquí en la casa. Encima de la nevera están los chirios de las niñas. Cositas de hacerle juguito. Unas galletitas que compré que son de puras nueces. Y así. Esta es la nevera que ya ustedes han que le hice un video de cómo ordenó la nevera. En este lado aquí hay un estantito pequeño donde las niñas ponen cosas de la escuela. Tengo una matita ahí. A ese pongo las llaves cuando llego de mi carro. Esa puerta que ustedes ven allá es la puerta de mi niña del cuarto. Que no se lo voy a mostrar porque mi niña tiene un canal y no quiere que se lo muestre porque ella dice que va a hacer el tour de su cuarto en su canal. Así que pues este, tengo que respetar esa parte. Luego, como ven allá está la puerta de mi cuarto. Esta puertecita que ven aquí la utilizo. Esta puertecita la utilizo para que Max note todo el tiempo en el cuarto y siempre comparte aquí con nosotros. Porque a él le gusta mucho mi cuarto. Y entonces pues este, trato de ponerla así. Cuando ya yo voy a subir, entrar un poco. Él sí entra conmigo pero no quiero que todo el tiempo esté ahí porque quiere estar durmiendo nada más. Ya ustedes saben que le hice el run tour de mi cuarto. Y saben que aquí en el canal lo pueden encontrar. El tour de mi cuarto. Y pueden ver todo lo que tengo aquí. Estas son unas virgencitas nuevas que puse ahí en mi mesita. Luego, como ven, sigo en la misma parte de la cocina que aquí está la nevera. Aquí está mi pequeño comedor. Y es así, completamente blanco. Y a mí me gusta mucho el blanco. Yo sé que ustedes lo saben. De hecho, ustedes vieron que le hice el tour de la casa mía. Que tengo República Dominicana. Y que tengo la casa toda pintada de blanco. Porque de verdad es que me súper encanta. Y de hecho, compré un juego de mueble allá que todavía no se lo he mostrado, me parece. Como ven, aquí tengo mi tabla. Tengo mi celular. Mi COVID que me regalaron con mis fotos. Siempre me gusta tener velas encendidas porque te dan una rica. Pero mamá, tengo unas flores. Le cuento que son unas florecitas de mentira porque han oído a comprar flores de verdad. Pero bueno, a mí siempre me gusta tener rosas blancas. Siempre son mis favoritas. Como ven, tengo este centro de mesa aquí en Piedrería. Y me encanta. Estoy enamorada de esto. Me gusta este así cristal porque está como bien delicadito también. Estos búhos que ven aquí son como portavasos. Portavasos, son para poner vasito, tazas y cosas así. Para cuando esté tomando no se vaya a manchar lo que es el cristal. Estos que van acá son los individuales para poner los platitos. Que por cierto está muy hermoso también, perdón. Y también son puras piedrerías también que me encantan las piedrerías. En la parte de arriba tengo un hermoso y gigantote reloj. Que me encantó, de verdad que sí. Y es, le combina mucho a los individuales y los búhos que tengo también. Así que me parece perfecta combinación. Como ven también tengo aquí una fombra blanca. Que de hecho tengo que estar quitándola muy a menudo porque son cosas muy delicadas. Pero la verdad me encanta. Aquí está lo que es el intercón. Y detrás de la puerta tengo lo que es para poner las cartas que llegan y así. Al lado de mi cuarto está la puerta que va hacia el baño. Que ya ustedes conocen gran parte de este bañito. No es un baño grande. Ya que yo he hecho muchos videos de facial y cosas así. Pues al entrar aquí están las toallitas mías. Estas toallas dobladas de mayor, grande, mediana, pequeña. Y estas que están ahí son pequeñitas. También tengo mi matita que supuestamente dicen que la matita es el dinero que me la regalaron. Y detrás de la puerta pues están las toallitas. Y este desafacón que me encanta el toque que le da. Porque es un toque como tipo a cosas así como naturales. Todo es blanco y de hecho me encanta. La verdad que sí. Me encantan por ejemplo los ganchitos de la cortina. También son como unas pequeñas arositas como ven. Y bueno este lavamano es un lavamano pequeñito también. Para que tenga unas extensiones que las tengo para lavarla. En mi lavamano para que vean lo que hay en mi lavamano. Tengo esta pequeñita florecita que me encanta. Son bien chiquititas pero como que me encanta. Mi cepillo de lavarme la cara. Mi otro también para hacer mezclar. Mi cepillo de dientes. Mi cepillo de dientes de la niña están guardados. Tocantita. Esta toallita me encanta siempre tenerla. Porque no me gusta tener el lavamano mojado. Como ven que ya lo dejaron mojado las niñas. Pero me gusta siempre que la mano se mantenga seco. Me parece que se ve mucho mejor así. Y aquí bueno ya ven este. Lo de poner jabón. Y bueno sí. Eso es lo que tengo. Y como ven en la parte de arriba. Está lo que es el espejo. Y de ahí están las cositas. Todo lo que se va a usar del baño. Y también aquí están las cosas de los baños. También lo que es jabón. Todas esas cositas que se necesitan. Y bueno. Como ven aquí estoy yo. Que no estoy muy arreglada. Porque andaba toda. Haciendo. Preparando videos para ustedes. Y bueno chicas. Luego que. Estamos pasando esta parte de aquí. La cocina. Comedor. Y lo cuarto. Como ven que están de este lado. Luego aquí vamos. A la parte de la sala. Y en la parte de la sala. Primero en esta esquina. Tengo esa mesita plateada. Tiene dos gavetas. Y en la parte de aquí abajo. Tengo esta cubetita. Que es de poner los juguetes de Max. Tengo aquí un pequeño. Este atarro. Me lo regalaron. Esa es una rosa blanca. Que me encanta. Porque se ven como que parecen. Como bien naturales. Y trae ese espejo. Ahí que me encanta. Vino. O sea lo compré junto con eso. Con la mesita. Como ven. En la parte de este lado. Queda. Queda la puerta. Hacia el cuarto. De maquillaje. Que ya yo le hice. Video. Ya también. De ese cuarto. Así que no. Está para que lo muestren. También lo pueden encontrar. Acá en mi canal. También. Luego. Aquí. Pues este. Está. Una mesita. Y en la cima. De esa mesa de cristal. Está. Es como un viuro. Con mucha. Puerta de. Con muchas gavetitas. Y encima. Está el televisor. La cajita de cable. Algunos. A portarretratos. Que quiero. Quiero este. Poner fotos. De. La familia. Y. Me falta. Printear una de prints. Para poner también. Prints de amas. Y. Bueno. Pues sí. Eso es lo que hay. A mí me encanta. Esta parte. Chicas. Este. Esta. Esta parte. Es una de mis favoritas. Esta parte de aquí. Es una de mis favoritas. Porque me encanta. Como ese toque. Que hay ahí. Con esos cojines. Que están súper. Súper. Hermosísimo. Y me encanta. Ese color. Y bueno. Luego. Este. Ya ustedes también. Han visto mucho. Esa parte de acá. Eh. Déjenme. Cerarle un poco esto. Y bueno. Pues este. En la parte de ya. No sé si lo pueden captar bien. Porque como que el sol bajó. En esta parte. Ah. Está. Lo que es. Este. Mueblecito. Que tengo otro igual. En mi cuarto. Y son para guardar. Algunas cositas. Esto que tengo aquí. Quiero hacer un video. Y hablarles sobre de eso. Ah. Y más adelante. Aquí tengo un cojincito. Prateado. Esto que tengo aquí. No lo quito. Porque me recuerda mucho. A Prince. Ahí le gustaba parar mucho. Para mirar por la ventana. Eh. Max no se sube. Porque me hace mucho más chiquito. Y como que no alcanza a subirse. Pero este. Eso es lo que tengo. En esa ventana. Ahí. Y me encanta. Esa vista. Porque da bastante luz. Desde la calle. Hacia el apartamento. Y de la que me encanta. Muchísimo. Muchísimo. Luego. En la parte de ella. Están los muebles. Esos cojines. Lo trajo a los muebles. Pero quiero encontrar otros. Que de verdad. Que no me gustan esos. Pero bueno. Ya no quería perder más tiempo. Para hacer el video. Porque la verdad. Que me lo han pedido bastantísimo. Y estos son los muebles. Esta es la mesita. Que le puse a los muebles. Una mesita. Con un adorno plateado. Que de hecho. Andaba buscando. Adorno plateado. Y casi no encontraba. Aquí tengo una alfombra. Gris. Que a Max. Le encanta estar ahí también. Y en la parte de allá. Tengo unos adornitos plateados. También tengo otros adornos plateados. Y tengo el otro mueble. Que es el juego también. Como ven. Allá queda. Lo que es. Este. La cocina. Y todo. Por allá. Aquí tengo otra. Matita de orquídea. También. Que me encanta. También. Y bueno chicas. Pues este. Eso es todo. Mi apartamento. Eh. Como ven. Ya le mostré todo. Ya ustedes saben que. Es el cuarto del maquillaje. Y mi cuarto. Ya he subido. Ya se los grabé. Así que este. Pueden verlo aquí. En mi canal. Está aquí. Y por aquí está Max. ¿Verdad que sí Max? Eh. Mira como se sube. ¿Quieres subirse de mami? Venga. Sube. Súbete papi. Ese sube. Y chicas. Y pues eso es todo. Este. De así se ve. De acá también. Pues de aquí. Es que siempre paro viendo. La televisión con mis niñas. Y con la familia. Y bueno. Gracias por acompañarme muñecas. Les dejo mis redes sociales. Y mi otro canal. Acá abajito. En la cajita de información. Nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Chau!